Son los últimos días de este gran circo, el Animal Circo de Flavio Mendoza que trae unos artistas tremendos a nuestro país y que por supuesto tenemos a una gran invitada que ya nos va a deleitar con su voz, con su música, con su talento y su autoría así que Luchi, estás con nuestra invitada esta mañana Por supuesto, aquí estamos con ella, Marcela Wander ella es actriz, cantante y compositora ¡Muertos aplausos! ¡Cuántos aplausos! Bienvenido Marcela, por favor, que honor que estés aquí con nosotros Gracias, el honor, la verdad es un placer estar acá Gracias por invitarme, gracias Chiche Gracias a vos, Luchi Estoy muy feliz, la verdad que ya nos vamos y voy a extrañar mucho Asunción porque me han tratado increíble Tres meses del Circo del Ánima en Espacio Idesa y nos vamos este domingo No, este domingo no, el próximo El 20, hoy tenemos Función a las 20 horas de miércoles a viernes a las 20 horas sábados y domingos, 17 y 20 horas, doble función ¡Qué genial! Y todas las entradas están en dos por uno en todas las ubicaciones ahora porque ya nos vamos ¡Qué genial! Últimas nueve funciones entonces contando desde hoy y también la otra semana y bueno, vos sos una de las protagonistas del Circo del Ánima por eso estamos felices de que estés acá Gracias Dí en tus redes que desde junio estuviste cantando en bares y demás ¿Cómo te trató el público paraguayo? Re bien, re bien La verdad que pude experimentar con músicos acá de Paraguay armé mi banda porque bueno, mis músicos están en Buenos Aires pero conocí músicos acá en el Circo que también son de Paraguay y me conectaron con diferentes personas y toqué muchísimos bares la verdad que me voy muy muy feliz de haber recorrido un montón de lugares que no conocía ¿Y te gustó Asunción? ¿Te gustó Paraguay? Sí, me encantó ¿Vos sabés qué Marcela? Y le decimos a toda la gente que estaba viendo La Mañana Cada Día tienen que ir a ver, a disfrutar de lo que es el Circo del Ánima gente con un talento tremendo o sea, no está bueno hacer comparaciones ni paralelismo ni nada pero los que fueron a un Circo de Soleil van a poder ver un nivel tremendo en lo que es la puesta en escena lo que es el maquillaje lo que es el vestuario lo que es el lugar porque no es el típico circo que conocemos en nuestro país es otro nivel definitivamente y más que nada tener a personas que te cantan, que te bailan que te divierten que te sorprenden que te dejan así sin respiración en algunos momentos yo fui a ver dos veces ya ¿En serio ya? De tanto que me gustó de tan panático que fui y que me iría una tercera vez sin ningún problema porque hay que disfrutar de esto Marcela y tenerte a vos como cantante y que puedas adoptar también nuestro país y que el país te adopte es algo muy lindo ¿verdad? porque se genera esa fusión y esa aceptación a estos talentos que ustedes están presentando en el show Sí, la verdad quiero agradecerle a Flavio Mendoza por esta oportunidad porque gracias a que vine con el circo estoy en Paraguay agradecerle a mis compañeros porque también yo termino el circo acá el 20 de agosto y ya me vuelvo a Buenos Aires y no continúo con el circo así que es todo un... Un momento de cierre Un momento de cierre y de mucho agradecimiento por todo por la experiencia vivida por mis compañeros que son todos talentosos y bueno y también seguir mi camino que es el de la música independiente que siempre lo tuve pero bueno ahora estoy presentando una nueva canción que se llama Provócame Provócame esa es la que vas a cantar hoy Muy bien Y van a bailar ¿eh? Vamos a bailar Dale, dale Por supuesto queremos bailar está Marcela Wander con nosotros últimas nueve funciones del circo circo del ánima y ella por supuesto nos va a deleitar esta mañana ¿te parece? ¿Cómo no? Nos va a provocar señores y señores Provócame aquí lo canta Marcela en la mañana de cada día en vivo para todos ustedes en esta mañana disfrútenla ¡Gracias! 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 Para el Chiche, dale Chiche. Otra vez lo canta. Vale, Chiche al revés. Al revés, Chiche, para otro lado. Para otro lado, ahí, va, va. Suave es la sensación de estar tezú. Parece Listorti. Es una canta de una, impresionante. Chiche, somos María Listorti. Un metro y noventa y tres para mover. En serio, casi mover la columna, señores. No pasa nada, pero con práctica después ya te va a salir. Mucha práctica, me falta el swing. Bueno, hoy podemos cerrar con un cover, por ejemplo. Sí, obvio, obvio. Vamos todavía. Bueno, Marcela se queda con nosotros. Nos quedamos disfrutando con ella. No se olviden de seguirla en las redes sociales. Marce, ¿cómo estás en las redes sociales? Para que ya te sigan, empiecen a dar likes y demás. Arroba Marcela Wonder en Instagram. Me pueden seguir, pueden venir al circo, que hasta el 20 de agosto nos quedamos en Asunción, Paraguay. Muy bien, enseguida les vamos a estar mostrando la placa con los horarios y los precios también, que como dijo, ya está dos por uno, para que puedan disfrutar. Ahora, vamos a comer rico. Y atención a los chefs que tenemos en el programa. Tienen que agregar un plato más porque Marcela se queda con nosotros a comer esto. Así que presentación de los amigos de Arcoíris.